Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres de familia, soy el profesor Esteban Mati Benavides, profesor del área de matemática, el día de hoy con el curso de razonamiento matemático y el tema operadores matemáticos dirigidos para el segundo año de secundaria. Muy bien, vamos a ver nuestro primer ejercicio. Operadores es un tema práctico, lo vamos a ver. Si tengo un operador, por ejemplo triángulo x, y eso es igual a x cuadrado más 1. Entonces, para ir al triángulo 3, en vez de x le voy a colocar 3, y lo coloco en su regla, o sea en la formulita. ¿Cuánto vale x? 3. Escribimos 3 al cuadrado más 1. 3 al cuadrado más 1 sería 3 al cuadrado es 9, 9 más 1 es 10. Perfecto. Número 2. 2 al cuadrado más 1, en vez de x le voy a colocar 2. 2 al cuadrado más 1, 2 al cuadrado es 4, más 1 sería 5. Perfecto. Por lo tanto, triángulo 3 menos triángulo 2 sería 10, que es el resultado del triángulo 3, 2, que es el resultado del triángulo 5. 10 menos 5 me da 5. 5. ¿Listo? Ya tenemos nuestro primer resultado. En el segundo, en el segundo tenemos que hacerlo en dos pasos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber que x más 1, círculo x más 1 es igual a 2x. Entonces, tengo círculo del círculo 3. Primero, hallamos el círculo de adentro, círculo 3. El círculo 3, ¿qué significa? Que en vez de x más 1 voy a colocar 3. ¿Qué hacemos? Hacemos una ecuación. Igualamos, ¿no? x más 1 es igual a 3. El 1 pasa a restar y me haría x igual a 2. Luego, círculo 3 es igual a decir 2 por x. ¿Cuánto vale x? 2. Mira, primero hacemos el círculo 3. ¿Y qué hacemos? Igualamos x más 1 igual a 3. Con eso me sale que x vale 2. Por lo tanto, el círculo 3 es igual a decir 2x. ¿Cuánto vale x? 2. 2 por 2 sería 4. Perfecto. Muy bien, vamos al siguiente. Círculo del círculo 3. Pero el círculo 3 es 4. O sea, lo que tengo que hallar yo es círculo 4. Entonces, ¿qué hacemos? Ese 4 lo igualamos al x más 1 otra vez. x más 1. De lo cual me sale que x vale 3. Perfecto. Entonces, círculo del círculo 3 sería 2 por... ¿Cuánto vale x? 3 en este caso. 2 por 3, 6. Listo. Y ya tenemos el resultado a nuestro segundo ejercicio. El acá. Se tiene que hacer por parte nada más. Reemplazamos. 2 arroba 3 es igual a 2 al cuadrado menos 3. A ver. Mira. La fórmula dice que a arroba b es igual a a cuadrado menos b. ¿Cuánto vale a? En este caso vale 2. 2 al cuadrado menos 3. 2 al cuadrado es 4 menos 3. Te da 1 como resultado. Luego, 2 arroba 3, paréntesis, arroba 1. Este es igual. 2 arroba 3 me da 1. 1 arroba 1 es igual a cuánto? 1 al cuadrado menos 1. 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1 me da 0. Listo. Vamos a ver. 4 asterisco 4, asterisco 9. Me dice que es raíz cuadrada de 9, asterisco n cuadrado. Y esto es igual a m más n. A ver. En primer lugar, tengo que ver que el primero es raíz cuadrada de m. El segundo es n cuadrado. A ver. ¿Cómo le damos forma? Igualamos. El primero es 4, ¿no? Y lo igualamos con raíz cuadrada de m. La raíz cuadrada de m es igual a 4. ¿Qué hacemos? Elevamos al cuadrado y tendríamos... A ver. Si elevamos al cuadrado, esto te da solamente m. Y si elevamos al cuadrado, tendríamos 4 al cuadrado de 16. Listo. Entonces, ya tenemos que m vale 16. En el segundo caso, n cuadrado es igual a 9. N cuadrado es igual a 9. El cuadrado pasa como raíz y tendríamos raíz cuadrada de 9. Y eso es igual a 3. Listo. Finalmente, dicen que esta regla me genera m más n. Por lo tanto, reemplazando, ¿no? Este 4 asterisco 9 sería m que vale 16 y n que vale 3. 16 más 3 me da 19. Listo. Número 5. Rectángulo x menos 2 es igual a raíz cuadrada de x más 3. X menos 2 es igual a 14. X menos 2 es igual a 14. El 2 que está con menos pasa con más y me da que x vale 16. Luego, rectángulo 14 es igual a raíz cuadrada de 16 más 3. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 16? Es 4. 4 más 3 me da 7. Ahora, raíz cuadrada... A ver, cuadrado, rectángulo, rectángulo 14 es igual a rectángulo de... Bueno, ese rectángulo 14 es 7. Claro. El rectángulo 14 es 7. ¿Sí? El rectángulo 14 es 7. Donde x menos 2 es igual a 7. Claro. Miren lo que estoy haciendo. Primero, díselo adentro, ¿no? Acá igualamos. Es parecido al problema número 2, creo. X menos 2 es igual a 14. Lo igualamos. Me salió 16. Luego, en el rectángulo 14 es igual a decir raíz cuadrada de 16, que es el valor de x, más 3. La raíz cuadrada de 16 es 4. 4 más 3 es 7. Ya está. Ya tenemos el primero. Ahora, en el segundo le hacemos lo mismo. Tendríamos rectángulo de rectángulo 14. Pero, el rectángulo 14 ya lo hemos hallado. Y esto es 7. Tenemos rectángulo 7. Ahora, ¿qué hacemos? Este 7 lo igualamos al x menos 2. x menos 2 es igual a 7. El 2 que está con menos pasa con más. Y obtenemos que x vale 9. Entonces, para ese caso, ¿qué tendríamos? Rectángulo, rectángulo 14 es igual raíz cuadrada de x, que en este caso es 9. 9 más 3. Raíz cuadrada de 9 es 3. 3 más 3. Me da 6. ¿Listo? Ya está. Vamos al siguiente. Al número 6. x asterisco 2. Todo en paréntesis. Asterisco 3. Eso es igual a 4 asterisco 1. Muy bien. 4 asterisco 1. ¿Cuánto es? 4 asterisco 1 me da 1. Acá está. ¿Por qué? 4 asterisco 1. Miramos. Acá está el 4. Acá está el 1. Yo le dibujo como una especie de x. O sea, 4 asterisco 1. Entonces, yo formo con una especie de rectángulo. 4 asterisco 1. Y veo el último vértice. Y justamente la intersección de los dos sería 1. Mira. Tras una horizontal en el 4. Y tras una vertical en el 1. ¿Dónde se cruzan? En 1. Por eso que esto vale 1. Luego, tendríamos que buscar. Para que me dé a 1. ¿Qué número con el 3 te da 1? A ver. ¿Qué número con el 3 te da 1? Es el 2. ¿Por qué? 2 asterisco 3. Miramos. 2 asterisco 3. Se cruza en 1. Justamente. Por lo tanto, quiere decir que todo este paréntesis tiene que ser 2. Ya está. Y ahora, finalmente, ¿qué número con asterisco 2 te da 2? ¿Qué número con asterisco 2 te da 2? Y sería el 4, ¿no? 4 con asterisco 2 me da 2. Por lo tanto, x vale 4 en ese problema. ¿Sí? Finalmente, x vale 4. Entonces, lo que tenemos que hacer es así, ¿no? Yo veo el número aquí y lo hago horizontal. O sea, una línea horizontal, donde está ese número. Y luego el otro número por acá y luego en vertical. Y cruzando imaginariamente, voy a ver qué se da en el punto que tú quieres. Listo. Número 7. Me dicen... A ver. M asterisco n es igual a m cuadrado más 3n entre 3 menos n. Listo. Entonces, lo que se tiene que hacer acá es operar. Usamos la happy face, la carita feliz. Y operamos. Y esto se reduce a cuánto? M cuadrado sobre 3. ¿Sí? Claro, porque se pasa a multiplicar 3 por n menos 3n entre 3. Simplificamos 3n con 3n se van y me da m cuadrado sobre 3. Luego, ¿qué me doy cuenta? Que esta regla solamente depende de m. O sea, depende del primer término. De estos dos, esta regla solamente depende de quién? Del primero, no del segundo. Por lo tanto, este m cuánto vale? Solamente sería el primero. ¿Sí? O sea, si vean un problema como esto, ¿no? Donde solamente aparece el primero, el segundo no cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que toda esa parte de acá, que está para el lado derecho, toda esa parte de acá, no cuenta para mi regla. O sea, prácticamente la elimino. Solamente va a contar la parte de que está a la izquierda. Porque dice que esta regla solamente depende de quién? Del m. Nada más. Solo depende de quién? Del m, no del n. O sea, del primero. Este segundo no cuenta. Y el primero, ¿cuánto es? Es 3. 3 elevado al cuadrado sobre 3. 3 al cuadrado es 9. 9 entre 3 me da 3. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Ustedes tienen que resolver 7 ejercicios de los que están aquí y presentarlo para la próxima clase, ¿sí? Para el próximo viernes. Tienen una semana para poder hacerlo y por favor, háganlo ordenado, ¿sí? Y háganlo con calma. No está difícil. Solamente es cuestión de reemplazar. Eso sería todo con respecto a esta clase, muchachos. Nos vemos hasta el día lunes. Cuídense. Buen fin de semana. Buen fin de semana.